el bluetooth que se conecta al ordenador y aquí los dos teléfonos, este es un bluetooth es el que se queda aquí conectado a la torre y el que yo me llevo al monte que es más sencillo, este no tiene ni bluetooth ni nada aquí tenemos el terminal escribimos nos da las opciones del script y si le decimos llamar pues empieza a hacer la llamada y 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